Adiós amigos, no los volveré a ver Más con esta canción, yo recordaré Qué feliz sufrimos, sé lo que perderé Nada será igual que ayer Adiós amigos, no los volveré a ver Y aunque a veces falle, siempre los amé Qué feliz sufrimos, sé lo que perderé Nada será igual que ayer Y a pesar de que estoy solo y triste en el mundo Siempre los recordaré, amigos Gracias a ti, José, siempre mi amigo fiel En las tormentas mi gran paraguay Y llorábamos cuando el mundo era cruel Siempre estarás aquí en mi ser Y a pesar de que estoy solo y triste en el mundo Siempre te recordaré, amigos Y a pesar de que estoy solo y triste en el mundo Siempre los recordaré, amigos